Lo principal es que he conocido a papás que no hablaba con ellos. Hemos hecho un buen grupo dentro de la cancha y fuera de la cancha. La convocatoria siempre es mejor en fuera de la cancha, en las parrillas, en las juntas. La unión que tenemos entre los padres y familia, que se reflejan el cariño con las hijas, entre amigas y entre familias. A mí me ha gustado más allá del fútbol. Yo he jugado fútbol mucho tiempo en mi vida. Pero el hecho de poder compartir con otra gente que no conoce, con papás y todo eso sobre el respeto. Sobre la base del respeto, el trabajo en equipo, la lucha, porque hemos luchado bien y dejado todo. Pues eso es muy bonito, porque creo que es un ejemplo siempre de vida. La unión, la unión, la confraternidad que hemos tenido con padres de distintos grados. Hubo una iniciativa muy interesante y muy bonita, porque así podemos socializar un poco. Y después de la pandemia, qué mejor que jugar un partido de fútbol. Yo creo que hay que seguir incentivando este tipo de actividades, que lo único que hacen es unirnos más, enseñar valores positivos a nuestras hijas y sobre todo pasarla bien, que tanto necesitamos en estos momentos difíciles de vivir. Sí, sí, se ha formado un equipo bonito, conversamos cosas muy aparte del fútbol, cosas afines, ya tenemos integraciones. Y de hecho que el espíritu de este campeonato era ese, que nos conozcamos y seamos más amigos que solo papás de la promoción. Y aparte que hay más calorías también, que estamos ya un poquito pantones algunos. Que vengas más campeonatos. Sí, claro, por supuesto, felicidades a los que lo organizan, que están ahí siempre detrás, hacen el trabajo. Y en fin, que no se nota, pero gracias a ustedes es como podemos divertirse, así que nada, felicidades. Mientras los papás se conocen más, las hijas también se comprenetran más. Eso es lo positivo de este campeonato. Que se repita. De todas maneras, apertura y claustura. Ahí estoy. Terminó la fase de grupos del torneo de padres de familia del Colegio Villamaría. Y tendremos en la final a segundo de secundaria y a primero de primaria, los dos mejores equipos del campeonato. Segundo de secundaria ya había logrado la clasificación la fecha pasada. Pero esta vez, revalidó y cerró la fase de grupos invicto, tras empatar 2 a 2 en el duelo ante cuarto de secundario. En su regreso, el goleador Francisco Amaro, se encargó de los dos goles de su equipo. Por su parte, Ricardo Valtermes y Mauricio Gelou, anotaron para los de cuarto que tenían que haber ganado para poder pelear al menos por el tercer lugar. El goleador Francisco Amaro 6,ين lo tiraron de su equipo. Adiós. Párrafo aparte, para Juan José Córdoba El portero estuvo impecable Atajó de todo y hasta realizó la parada de la fecha Todo lo contrario para el tanque Berrospi Quien aún mantiene molestias de la lesión en la espalda Y se le cerró el arco Anotó casi sobre el final Pero el juez consideró una falla técnica en la ejecución del lateral Invalidando el tanto y dejando el marcador en empate a dos goles En el otro partido del grupo Primero de secundaria se despidió ganando, gustando y goleando a quinto de secundaria Los blanquirrojos aprovecharon las bajas en la promo y le ganaron de manera categórica 12 a 2 Con 4 goles de Francis de la Croix 3 de Gustavo Fernández 3 de Bruno Berio 3 de Gustavo Fernández 1 de José Ventura 1 de Sebastián Carabero El goleador Fernando Picone Anotó los dos goles de quinto Como dato anecdótico Primero de secundaria Pese a quedar último en su grupo Se va siendo el equipo más goleador del campeonato Con 23 goles En todas las fechas Hacíamos unos buenos primeros tiempos Siempre salíamos ganando En los primeros 25 minutos Y de ahí el físico nos traiciona En este último partido Lo único que queríamos era ganar Y tener tres puntos Y ganando de manera contundente Sí, esa era la idea Jugando bien Con fair play también Que es importante Y ganando Ganando Por una goleada La tabla del grupo A Quedó de la siguiente manera Segundo de secundaria En el primer lugar Con 10 puntos Tercero de secundaria Con 6 puntos Y luchará por el tercer lugar Cuarto de secundaria 5 puntos Quinto de secundaria 4 puntos Y una diferencia De menos 11 Y primero de secundaria Último Con 3 puntos Primero de primaria Tenía que ganar Para meterse en la final Y así lo hizo Pese al triunfo Le costó más de la cuenta Y eso gracias A la enorme entrega Que presentó Cuarto de primaria Y al Marco Marín Con este golazo Abrió el marcador Y cerca estuvo del segundo Sin embargo Benítez avisó Con este disparo Al palo Y luego Bastián Moya Marcó un golazo Para la igualdad Un error defensivo Le permitió Al goleador Carlos García Poner el segundo Y Álvaro Taco Casi en pareja Las cosas Moya Salí lesionado Y fue una baja Importante Para Cuarto Que quería despedirse Como un triunfo Goles que no haces Goles que te hacen Reza el dicho Y así fue Se la pierde cuarto Y en la contra Un autogol Que ponía el marcador 3 a 1 Y casi liquidado El compromiso Alba descontaba Y hacía preocupar A primero Que intentaba Pero entre Belisario Y los portes Le dijeron Que no Final del partido Ya celebraron El pase a la final Pero para aplaudir La entrega De los padres De cuarto De primaria Primero 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 que el equipo no iba a estar al mismo nivel, pero es fútbol, cualquier cosa puede pasar y tuvimos un buen partido entretenido para todos. A pensar en la final, de hecho que es un partido bastante complicado, pero tenemos el material suficiente como para hacer un buen partido y por qué no salir campeones en nuestra primera experiencia. La tabla del grupo B quedó como sigue, en el primer lugar, primero de primaria con 10 puntos, en segundo, quinto grado con 9 puntos y luchará por el tercer lugar, sexto grado se quedó con 7 puntos, el combinado segundo y tercero con 3 y sin puntos, pero dejando una gran muestra de deportividad, cuarto grado de primaria. Los goles de la fecha gracias a Automotriz Veratudela. ¡Suscríbete al canal! El equipo ideal de la quinta fecha quedó conformado de la siguiente manera, Juan José Córdoba de cuarto de secundaria en el arco, Jaime Moya de segundo de secundaria y Gianmarco Marín de primero de primaria en defensa, Francis de la Croix de primero de secundaria y Javier Benítez de cuarto de primaria en la volante, quedando Gustavo Fernández de primero de secundaria y Francisco Amaro de segundo de secundaria en el ataque. El jugador de la fecha fue Francis de la Croix, el volante de primero de secundaria en el partido de despedida para ellos, marcó 4 goles y contribuyó la goleada de 12 a 2 sobre quinto de secundaria. ¡Mario! ¡Mario! ¡Marco! momento ahora de ver las mejores atajadas de la fecha ah 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 1.1 A través del torneo hasta el momento, César López de sexto de primaria con 10 goles, Giancarlo Herencia y Carlos García con 7 goles, Jorge Luista Boada y Roger Guerra García, ambos de quinto de primaria, con 6 goles. Cerramos con los uy 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 de la fecha. ¡Puy, cuy, cuy, cuy! ¡Puy, cuy, cuy, cuy! ¡Gracias!